Música A ver chicos, 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 que ya empezamos En 5 minutos exactamente Comienza esta gala de presentación de la programación de la 8 Aquí estoy con Eduardo Blanco, con Miguel Ángel Hola, ¿qué tal estamos? Nervioso, nervioso Contándose un poquito exactamente los experiencias de la gala y qué es esto que hacer Pues no tenemos ni la más remota idea Así es como se prepara uno por una gala Claro, efectivamente Es que la improvisación es lo que cuenta aquí, ¿verdad, Eduardo? Tú das de cuenta que nosotros lo que somos, somos gente, artistas Artistas de los medios de comunicación y lo que vamos a hacer es improvisar sobre la marcha Perfecto, pero esto será en 5 minutos, chicos Os dejo que vayáis a prepararos, por lo menos preparados sí que estaréis Y tú no me preparas, Eduardo Yo me preparo ahora en nada también En nada me preparo Vamos a pasar Pasamos, pasamos Pasamos también con vosotros para que puedan ver Aquí ya está prácticamente, pues evidentemente, en los saludos Como tiene que ser Justamente, pues bueno Diferentes personalidades Y que yo tampoco voy a entretenerme mucho Porque tampoco es plan en este instante de molestar Pero acompáñenme, a ver si podemos pasar por aquí Venga, venga Miren, todo lo que tenemos preparado Les digo, en esta ocasión puedo decirles que hemos tirado la casa por la ventana Y en unos minutos lo podrán ver Miren, aquí tenemos, gracias a la colaboración de grandes patrocinadores Como por ejemplo, Oliver y Diego Hernández Que le tenemos aquí, Diego Muy buenas ¿Qué tal estamos? Muy bien, aquí empezando a preparar toda la historia Aquí todo el evento Todos los inviteradores buen jamoncito tomarán, ¿no? Ya sabes que donde está Diego Hernández hay buen jamón Siempre seguro Eso es Bueno, también Cuatro rayas Buena botella de vino que se van a llevar Para degustarla también en casa Pero por supuesto también aquí También tenemos aquí Campo Oveja Un queso estupendo Que se van a llevar Que a ver si luego A ver si queda A ver si queda luego Para que yo también pueda llevar algo Digo yo Y por supuesto Lo que les decía Novedades que tenemos Cosas destacadas La programación Tenemos gran variedad En esta ocasión Que ustedes lo van a ver en unos minutos Pero también hemos dicho Que había que poner Una Vení, vení, vení por aquí Había que poner una máscara Interesante Fabulosa Y para ello necesitamos buenos colaboradores Entre ellos Extrañas producciones Que son los mejores En lo que van a ver ustedes a continuación ¿Qué vamos a ver? Bueno, hay parte de sorpresa Pero de lo que puedo contar Vais a ver sobre todo Proyecciones El gran formato Videomapping Vamos a proyectar una pantalla De 21 metros por 7 Toda vuestra programación Y a una sorpresita más ¿Y está todo preparado ya? Todo preparado Todo preparado Dedos cruzados ¿Uno está nervioso en estos momentos? ¿Está contento? Al final estás todo el día nervioso Y casi es al revés Llega el momento Que ya te tranquilizas Y arrancas Y arrancas, ¿verdad? Muy bien Álvaro Te dejo tranquilo Porque ahora ya sí Solamente me gustaría Que vieran ustedes El ambientazo que hay Para que ustedes Al otro lado También lo puedan disfrutar Ustedes son los invitados Más importantes De esta gala Y que les agradecemos Que estén al otro lado Para conocer un poquito más Lo que les vamos a mostrar Durante todo el año Me gustaría aquí Por supuesto Saludar al delegado De Gobierno de Castilla y León Muy buena Ramiro Rubimedrano ¿Qué tal está? Buenas tardes Buenas noches Buenas noches Muchas gracias también Por estar aquí Por acompañarnos Porque está claro Que estamos en nuestra presentación Y estamos prácticamente Digamos así Nuestro cumpleaños ¿No? Podía ser Así es Además yo creo que es un cumpleaños redondo ¿No? Cinco años o veinte años Depende de la fecha que se utilice De la ocho Del inicio De la televisión local Aquí en Valladolid Pues es un motivo de satisfacción Primero para los profesionales A los cuales hay que felicitar Pero también para todos los telespectadores ¿No? Yo creo que la tele informa Entretiene Y es un medio de comunicación Yo creo que muy ágil Y además como lo hacéis vosotros Muy entretenido Y por lo tanto hay que felicitaros Por esos veinte O esos cinco años Que lleváis de vida Bueno Para nosotros evidentemente Si se nos pregunta La importancia en una ciudad De la televisión local Es palpable Y nosotros podríamos argumentar De diferentes maneras Pero para usted Realmente ¿Qué necesidad tiene una ciudad De tener una televisión local? Hombre yo creo que es un referente Informativo en primer lugar Pero también de entretenimiento ¿No? Yo creo que los informativos Que hacéis Yo tuve la oportunidad En mi etapa anterior De participar En algunos de los programas Que vosotros realizabais Y para mí me sirvió también Para tener una mayor cercanía Con los ciudadanos Por lo tanto Yo creo que Si no hubiera una televisión Habría que inventarla ¿No? Y que duda cabe Que la que tenemos Es una magnífica televisión Hecha por grandes profesionales Como sois todos los que trabajáis Delante y detrás de las cámaras Muchísimas gracias Por esas palabras Muy amable Y que disfrute de la gala ¿De acuerdo? Muchas gracias Gracias Ramiro Muchas gracias Bueno Ahora ya simplemente Me gustaría Que se quedaran Con esta imagen Y decirles que Exactamente En 3-4 minutos Estamos aquí de vuelta Para dar comienzo Con esta magnífica gala De presentación De la programación 2014-2015 Disfrútenlo Y estén con nosotros Gracias ¡Suscríbete! 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 para él o ella Lemon, Cervantes 6 para él o ella Aeroconfort, nueva caldera termodinámica de aerotermia energía renovable a precio asequible sin mantenimiento, calefacción en invierno refrescamiento en verano y agua caliente calentamiento de piscinas ahorra hasta un 70% en su factura Aeroconfort, la climatización inteligente llévate un mini iPad de Apple gratis en Villarramiel Piel le ofrecemos calidad, diseño y buen precio todas nuestras prendas son fabricadas en España, 26 años de experiencia nos avalan Villarramiel Piel, todo tipo de peletería visones, astracanes, zorro double face, napalán estamos en calle Mantería 5 y en Villarramiel Nacional 610 kilómetro 33 disfruta durante todo el año de Peñafiel y la Ribera del Duero con la pulsera Ribera Friendly en familia, en pareja, con amigos déjate seducir por sus bodegas su castillo, sus museos su gastronomía Ribera Friendly toda la Ribera en tu mano por solo 5 euros Centro Residencial Valladolid nos esmeramos cada día para que te sientas como en casa disponemos de todos los servicios que necesitas para tu bienestar actividades formativas talleres de manualidades amplios espacios confortables y rodeados de jardines y zonas de paseo Centro Residencial Valladolid ven, conócenos y deja que te cuidemos ven a tus tiendas de moda pantalón todos los estilos colores y marcas al mejor precio y para todos pantalón complementos y moda para disfrutar pantalón en calle Cervantes 3 y 5 y en paseo Zorrilla 185 ¡Gracias! La sepia de siempre en Valladolid. ¿Quién no conoce la sepia? Tres locales diferentes con la misma calidad. La mejor sepia a la plancha. Patatas alioli, bravas, pulpo, lacón y las tapas específicas de cada establecimiento. Rabas, croquetas, montados. La sepia. Sabor a Valladolid. Muebles Victoria. Te diseñamos por ordenador y totalmente a medida tu habitación, dormitorio, salón. Además financiamos tu compra hasta en 12 meses sin intereses. Estamos en Paseo Juan Carlos Primero 85 y con parking privado para clientes. Muebles Victoria. Ideas redondas para metros cuadrados. Abono Familiar. Cuatro espectáculos especialmente escogidos para el público familiar. Un encuentro con la magia y la fantasía. Eyan de Zen del Sur. Peter Pan de Ananda Danza. Aladín, un musical genial. Y Zoo de Illana Teatro. Abono Familiar hasta el 31 de octubre. Teatro Calderón. Temporada para un aniversario. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste lo que querías y no lo que se suponía que tenías que hacer? ¿Cuándo fue la última vez que te olvidaste de la agenda y de los horarios? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente te dejaste llevar? Da igual cuándo fue la última vez. Lo que importa es este momento. Nuevo GLA. La libertad es contagiosa. Marta Moda. Meri Moda. Marta Moda Mujer. Mere Moda Mujer. Marta Mere. Moda Masculina. Mucha Moda. Marta Mere Marcando Moda. Menos Money. Muchas marcas. Marta Moda. Mere Moda. Mucha más moda. Marta Avenida Segovia 35. Mere Avenida Palencia 23. Chimeneas Bazamazano. Disfruta del placer del fuego en tu hogar al menor coste. Somos especialistas del sector de la biomasa con más de 25 años de experiencia. Trabajamos con las primeras marcas del mercado con servicio técnico propio. El diseño unido a la eficiencia. Estamos en carretera de Soria, tutela de Duero. Vallesol, la empresa líder en España en la atención de las personas mayores, cuenta con dos centros en Valladolid. Gracias a la labor diaria de nuestros profesionales y a unas magníficas instalaciones, nuestros mayores se sentirán como en su propia casa y sus familiares con la confianza de haber realizado la mejor elección. Más información en el 902-33-3380. ¿Quieres saber mi secreto para una boda descaradamente perfecta? Hace Hotel Palacio de Santa Ana. Deja que te conquisten con sus platos, con sus salones, con su embarcadero. Ellos se encargan de todo. Y lo mejor, el precio. Hace Hotel Palacio de Santa Ana. Voy a conocer mi nueva casa. Sus espacios, su luz y su gente son únicos. La calidez del lugar y el trato que dan me hace sentir mejor. Todos los días hacen una comida casera riquísima. ¿Quieres conocerlo? Ven a vivir aquí. Jerovida. Tu casa llena de luz. Club de Campo La Galera. Un lugar donde podrás practicar tus deportes favoritos e iniciar a tus pequeños deportistas en nuestras escuelas infantiles. Torneos y actividades para todas las edades y durante todo el año. Alta gastronomía tradicional con toques mediterráneos. Club de Campo La Galera. El lugar perfecto para disfrutar en familia. Acércate a conocernos. Club de Campo La Galera. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Buenas noches. Yo vengo a reivindicar el puesto que se merece en los deportes en la información. Estos informativos se creen que lo importante es lo suyo. Los de programas se creen que las entrevistas buenas son las suyas. No. Todos o vienen o van al mundo del deporte. Hemos visto entregarle el pito, silbato, de profe FISAC a nuestro jefe de informativos que no contento con apretarnos las tuercas durante toda la semana, se va los fines de semana a amargarles la vida arbitrando a algún equipo. Y luego resulta que tenemos al de los programas, al de los magazines, Eduardo Quílez. Un chico que es majete, pero que se tira toda la semana diciendo lo bueno que podía haber sido jugando al fútbol. Yo he hablado con don Florencio Carrera y le he propuesto una cosa. Niño, una cosita. Quílez, ya que eres tan bueno, ya que ibas para Promesa y tal, cinco toques. Si no le das cinco toques, te quitamos el programa. Vamos a ver. Te digo más. Buenas noches. Te voy a dar cinco toques y voy a hacer unas presiones con el balón. ¿Vale? Si yo hago esto... No, 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 no. No, 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 no. Si tú lo haces, lo haces. No, no. Si tú lo haces, muy bien. Si no lo haces, te quitamos el programa. Esto es lo justo. Si yo tengo que aceptar una apuesta, tú aceptas otra. No. Tú cinco toques. Es lo que he hablado con el jefe. Síguete al guión que se lo venía. Venga. Cinco toques. Mañana presentando, si me lo pongo en la nuca, empiezas el programa con gorra. ¿Con? ¿Una gorra? Con gorra. ¿Vale? Vale. Venga, tampoco es para tanto. A ver. Cinco toques. Cinco. Uno, dos, tres. Vamos y vamos. O sea, horribles. O sea, horribles. A ver lo de las presiones. La promesa. No, no, no. No hay segunda oportunidad. Esto tiene que correr, Kilev. No, no. Venga, va. Una segunda oportunidad. No, 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 no. Las presiones. Las presiones. Cinco, hemos dicho, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Señoras y señores, este año este chico presenta nuestro magazine. Gracias. 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 Marisán, Iván Arapiana y Alfonso Arran. Me he acordado de todos. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Me hacía una tremenda ilusión cada vez que les veía pasar a cada uno de ustedes porque está claro que nos vamos encontrando en el magazine. Antes éramos valladolices así, ahora somos ocho magazine. La realidad es que nosotros nos ocupamos de tener bien decorada su casa. Que ustedes vengan a casa, a la casa de verano, si les parece, a la segunda casa en la que ustedes van y nos cuentan lo que ocurre en sus diferentes municipios, lo que ocurre en sus diferentes empresas, lo que ocurre en la ciudad. En definitiva, nuestro magazine, ocho magazine, es ese escaparate en el que los espectadores que están en sus casas saben lo que va a ocurrir y nuestra función es intentárselo contar de una manera amena y divertida. Si cuando ven nuestro programa, en algún momento consiguen reírse, entretenerse, saber que tienen una opción, para nosotros ya es un orgullo. Muchísimas gracias y vamos a empezar recorriendo la provincia. Nos vamos con los rincones más maravillosos, con rincones de provincia. ¡Gracias! 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 Como han podido comprobar esta noche, hemos querido poner toda la carne en el asador, proponiendo toda nuestra programación y efectivamente hay muchos programas que nos enorgullecen. Y nosotros hemos querido apostar no solo por la ciudad de Valladolid, sino que también por la provincia, porque consideramos que es muy importante y es por ello que hemos querido dedicar un programa entero a la provincia. Pero no tenemos solo rincones de provincia que nos enorgullece. Tenemos otro gran programa, que es Un Lugar para Vivir. Un Lugar para Vivir. Un Lugar para Vivir. Un Lugar para Vivir. Buenas noches a todos. Una de las cosas que más nos gustan a los componentes de 8 Magazine es estar en la calle y hablar con la gente. Es precisamente eso lo que hacemos en Un Lugar para Vivir. Hoy descubrimos cómo cambia la ciudad, cómo ha cambiado Valladolid, cómo cambian los barrios, a través de quienes mejor lo conocen, los propios vecinos y también aquellas personas que tienen un negocio o una tienda. Solo ellos, o nadie mejor que ellos, saben cómo ha cambiado la ciudad, cómo ha cambiado su calle, incluso cómo ha cambiado la gente que pasa por esos establecimientos. Como les digo, es un placer pisar la calle y estar con esas personas, hablar con ellos del día a día. Y afortunadamente lo vamos a poder seguir haciendo durante esta nueva temporada en Un Lugar para Vivir. Y si alguien se está dando cuenta de cómo ha cambiado Valladolid, es esta cadena, esta televisión, y por ello ha preparado un programa muy especial que estamos pudiendo ver todos los jueves, el Valladolid 20 años en imágenes. Y si alguien se está dando cuenta de cómo ha cambiado la ciudad, y si alguien se está dando cuenta de cómo ha cambiado la ciudad, qué difícil, qué difícil resumir en poquitos segundos lo que son los últimos 20 años de la historia de esta televisión y de la historia de Valladolid Ciudad y de Valladolid Provincia. Es una tarea titánica, semana a semana, la que realizamos para buscar y rebuscar en esas tintas en las que nos encontramos auténticas joyas y en las que nos hemos dado cuenta de cómo hemos evolucionado en estas dos últimas décadas. Es un homenaje este programa a Valladolid Ciudad, a la provincia de Valladolid, a esos monumentos, instituciones, historia y sobre todo a la gente. Y por supuesto es un homenaje a todos los profesionales que han hecho posible que esta televisión se haya construido día a día desde hace tantos y tantos años. Y los que siguen luchando, por supuesto, a todos ellos gracias, porque les vemos ahí, a todos los que participaron en que esta ciudad creciera y a sus ciudadanos. Y sobre todo gracias a los espectadores que nos siguen semana a semana y que sabemos que les gusta ese puntito de nostalgia y ese recordar cómo fuimos, ese saber cómo fue nuestro pasado para saber cómo proyectarnos a nuestro futuro. Y también en esta cadena nos gusta mucho la información taurina. Por supuesto no puede faltar en una ciudad como Valladolid, así que por supuesto hay que hablar del callejón. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Y ahora pido un fuerte aplauso para el maestro Santos García Catalán. Nada de expresiones, no te preocupes, Santos. A mí no me hagas hacer expresiones porque me hundes. Buenas noches. En estos tiempos de acoso y derribo hacia todo lo que es toros, es sin duda de agradecer a esta casa que siga confiando en los programas taurinos. Gracias Florencio, gracias Paco por la parte que os corresponde. Dicho esto, tengo que disculpar a mis novas compañeras de viaje en el callejón, a Lucía y a Lorena, una trabaja en Madrid y la otra tiene hoy turno en el periódico. Pero quiero decir y agradecerles que le echaron a este viejo torero un capote en estas ferias y ellas aportaron nada menos que frescura, profesionalidad, belleza y juventud. Casi nada. Muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias Santos, un placer. Y ahora seguimos hablándoles de las grandes cosas que tiene nuestro programa, como por ejemplo la octava velocidad. ¡Gracias! 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 Bueno, muy buenas noches a todos. En principio, agradecer a todo el mundo que nos sigue el programa del mundo del motor. El mundo del motor es un mundo complicado, últimamente está sufriendo una crisis que esperemos que sea cada vez menor. Pero en principio nosotros venimos a hablar de lo que es la octava velocidad, un programa dedicado al mundo del motor, en el que vamos a analizar las últimas novedades en el sector del automóvil, de las dos y las cuatro ruedas, concesionarios, pilotos y sobre todo también todo dedicado al mundo de la competición. Eduardo, no he podido traer un coche para que hagámoslo de siempre, meterte en el maletero. Eso es verdad, ya me hubiera gustado, pero bueno, el que querías traer poco podía entrar en el maletero, pero bueno, lo que está claro es que lo que tienen que hacer nuestros queridos espectadores es seguir viéndolo cada miércoles y meterte en todos los maleteros que haga falta. Y también decirles a todos ustedes que hemos visto una actuación muy buena de Eduardo con el balón, pero les tengo que decir a todos ustedes que en cuanto a los coches diferentes, tanto como de piloto o de copiloto, no es tan bueno. Lo van a ver ustedes en algún programa de la octava velocidad. Es así, a mí me da bastante miedo cuando te pones a hacer este tipo de cosas, eso es para quien le guste y para quien no, pues está claro que lo que tiene que hacer es ser espectador. Muchas gracias, Roberto. Bueno, muchísimas gracias y que nos sigan en este programa de motor como es la octava velocidad. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, nuestra televisión también pedía algo que fuera diferente, algo para los jóvenes. Esta televisión, la 8 de Valladolid, se compromete para ser una televisión para a todos. Todo el mundo puede encender su televisor y podemos verlo. Por ello, sin complejos. ¡No te preocupo. ¡No te preocupo. Diana Hernández y Elisa Minayo. 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 Voy a conocer mi nueva casa. Diana Hernández y Elisa Minayo. Cuando se termine la tinta de tu impresora, ven a Prink. Las tiendas especializadas en la venta de cartuchos, tóner e impresoras originales y de marca Prink. Déjate asesorar por nuestros especialistas. Hay más de 200 tiendas. Prink en toda España. La rehabilitación para pangos, en tres subes, en tres subes, en tres subes dobles a Spinefield.org o en los puntos de venta. La sepia de siempre en Valladolid. La sepia de siempre en Valladolid. ¿Quién no conoce la sepia? Tres locales diferentes con la misma calidad. La mejor sepia a la plancha. Patatas alioli, bravas, pulpo, lacón y las tapas específicas de cada establecimiento. Rabas, croquetas, montados. La sepia. Sabor a Valladolid. AeroConfort. Nueva caldera termodinámica de aerotermia. Energía renovable a precio asequible. Sin mantenimiento. Calefacción en invierno. Refrescamiento en verano y agua caliente. Calentamiento de piscinas. Ahorra hasta un 70% en su factura. AeroConfort. La climatización inteligente. Llévate un mini iPad de Apple gratis. Templo Residencial Valladolid. Nos esmeramos cada día para que te sientas como en casa. Disponemos de todos los servicios que necesitas para tu bienestar. Actividades formativas. Talleres de manualidades. Amplios espacios confortables. Y rodeados de jardines y zonas de paseo. Centro Residencial Valladolid. Ven, conócenos y deja que te cuidemos. Vallesol, la empresa líder en España en la atención de las personas mayores, cuenta con dos centros en Valladolid. Gracias a la labor diaria de nuestros profesionales y a unas magníficas instalaciones, nuestros mayores se sentirán como en su propia casa, y sus familiares con la confianza de haber realizado la mejor elección. Más información en el 902-33-3380. Más información en www.m 368-3380. Vallesol, la compañía de nuestros alumnos, Más información en las que庇 En Villarramiel Piel le ofrecemos calidad, diseño y buen precio. Todas nuestras prendas son fabricadas en España. 26 años de experiencia nos avalan. Villarramiel Piel, todo tipo de peletería. Bisones, astracanes, zorro, double face, napalán. Estamos en calle Mantería 5 y en Villarramiel Nacional 610, kilómetro 33. Tanatorio El Salvador abre sus nuevas instalaciones ofreciendo el mejor servicio funerario. 15 salas velatorio, horno crematorio, capilla, cafetería, floristería y aparcamiento privado para familiares. Nuevo Tanatorio El Salvador en el camino del Cementerio 21. Intentamos hacer sencillo lo más difícil. Lemon, tu moda más actual. Lemon, tus marcas favoritas. Lemon, para él o ella. Lemon, Cervantes 6, para él o ella. Lemon, para él o ella. ¡Gracias! La de Fuxalba, 8 Esto, vamos a ver Por aquí no es, el parking es por otro sitio Yo, a ver, vamos a ver No sé si es el lugar más adecuado para aparcar la moto ¡Manolo! Muy buena, un aplauso para Manolo Centeno Bueno, aquí ya tenemos ¿Cómo viene esta guisa? Bueno, pues me apetecía sacarme el carro de conducir de moto Y estoy haciendo unas prácticas, ¿qué te parece? Me parece una buena idea, pero yo no sé si es el momento de venir aquí con la moto Sí, ya que la tengo, se va a presumir un poco, ¿no? Muy bien, pero aquí... Acá hay de transportistas Esto, pero ¿por qué motivo has venido con la moto? Bueno, habéis hablado del motor Y otra variante del motor es la seguridad vial Nosotros cada semana hacemos un programa que se llama Valladolid al volante En el que miramos el mundo del motor desde otra perspectiva La seguridad vial, la convivencia, la tolerancia, el ser mejores conductores El aprender a saber qué llevamos entre manos, moto, coche, autocar, camión Y yo aprovecho aquí un momento para lanzar una pregunta a todos nuestros espectadores ¿Ustedes se consideran buenos conductores? Aquí ya cada uno opinará Vamos a ver un poquito Yo creo que todos, todos, yo el primero, deberíamos hacer de vez en cuando un curso de reciclaje Seguro Ahí lo dejo Muy bien, vamos a verlo Al volante Yo creo que todos, yo el primero, deberíamos hacer de vez en cuando un curso de reciclaje Yo creo que todos, yo el primero, deberíamos hacer de vez en cuando un curso de reciclaje Y aquí tenemos a Manolo Centeno Bueno, muy buenas, esto ya es otra cosa Ya es otra cosa, ya estamos otra vez vestido de calle Bueno, muy rápidamente simplemente decir que este programa nació la pasada temporada Tal día como hoy lo presentábamos como una novedad Y ahora no podemos decir más que se trata de un programa consolidado Que no ha faltado ni una sola semana de programación en todo este año Que llevamos, la próxima semana serán 60 programas de 30 minutos de duración En el que tenemos los mejores compañeros de viaje posibles Gracias a los patrocinadores Que también son personas, empresas De larga trayectoria y amplia experiencia Ellos nos aportan su conocimiento Y con ellos trabajamos en los contenidos Gracias a todos ellos porque este programa de verdad sin ellos no podría salir Así que para todos ellos Seguimos haciendo la seguridad vial desde la 8 Bueno, ahora estamos más o menos llegando cerca del final de lo que va a ser esta gala de presentación Esperemos que lo estén disfrutando Y que les está apeteciendo mucho cada día vernos un ratito Con las diferentes propuestas que les hacemos Pero lo que está claro es que ustedes hoy que han venido aquí a estar con nosotros También esperemos que se vayan con el estómago lleno Y que hayan degustado unos grandes productos Como por ejemplo, a ver, un buen vino Lo tenemos aquí A ver, Manolo Brindamos porque aquí tenemos un estupendo cuatro rayas También tenemos un buen queso, Manolo Aquí tenemos el Campo Oveja También uno de los grandes, de los grandes de nuestra provincia Que es Diego Hernández, cortador de jamón También está este maravilloso hotel Que si me lo permiten ustedes es uno de los más bonitos Que tenemos en la provincia de Valladolid Como es el hotel de Palacio de Santa Ana También está en las producciones que nos está dejando anodados Con las diferentes representaciones que nos hacen Así que es una maravilla y por supuesto Pandora Producciones Que colabora Muchísimas gracias a todos ellos Porque está claro que sin ellos esto no sería posible Un aplauso por favor Manolo, yo ahora te dejo que vayas con el jamón Ahora te dejo que vayas con el jamón Y que puedas disfrutarlo un poquito A disfrutarlo Creo que sí Acompañarla, acompañarla Nos quedamos Bueno, ahora Vamos a seguir Y les pido por favor A nuestros compañeros de Estrellas Producciones Que muestren un segundo A nuestros compañeros de producción Está claro que hemos salido aquí todos los presentadores Nosotros Habitualmente hacemos el trabajo Sabemos delante de la cámara Hacemos una parte agradecida Porque habitualmente podemos hablar con todos ustedes Y la verdad que Bueno, nos dicen que Que lo hacemos bien En ocasiones nos dan consejos para hacerlo un poco mejor Pero ellos al final hacen una parte más laboriosa Y por supuesto que A riesgo de ser pesado Les pido un fuerte aplauso también para ellos Y voy a venir Voy a venir por aquí Porque Hay un compañero Que les representa a todos ellos Que es Roberto Bredmes Que es el responsable De todo el equipo técnico Que me gustaría también poder brindar Con él Hola a todos Muchas gracias A ver Roberto Sé que Esto para ti a lo mejor es un momento Un poquito engorroso Entonces Te pido que nos digas unas pequeñas palabras En nombre de todo el equipo Bueno Es nuevo para mí Porque no estamos acostumbrados Nunca a estar de cara al público Agradecer a la casa Agradecer a la casa por este guiño Que nos ha hecho en la gala Por toda la parte técnica Por todos mis compañeros que están de cámaras Los que están en la realización Y nada Agradecer a todos Y desde mi Como responsable técnico De todos los compañeros Decir que son buena gente Se portan muy bien Y que nada Que seguiremos un año más Con la nueva programación Muy bien Un fuerte aplauso Muchas gracias Roberto Muchas gracias Ahora Si me lo permite A ver Roberto Roberto Te voy a dejar el micrófono Aquí Hay grandes invitados Pero También nos faltaban Personas que tenían que estar en esta gala O por lo menos teníamos que escucharles Y por ello Voy a hacer un poco de magia Como nuestro Mago Merlín Verán ustedes Vámonos al Teatro Calderón Muy buenas Y como había dicho Ahora ya estamos aquí En el Teatro Calderón ¿Se dan cuenta? Detrás de esa puerta El Hotel AC Palacio Santa Ana Y aquí nos encontramos En el Teatro Calderón Con el excelentísimo señor alcalde De la ciudad de Valladolid Javier León de la Riva Y por supuesto Con el director de la Seminci Javier Angulo Muy buenas a ambos Estamos justamente Celebrando Nuestra gala La gala de presentación De la programación De la 8 de Valladolid Pero en Valladolid Ocurren muchas cosas Y estamos en una de las semanas Más importantes Para la ciudad ¿No es así alcalde? Sin duda ninguna Es una semana Desde hace 59 años De las más importantes Justo junto con la Semana Santa Sin duda ninguna Y estamos prácticamente En el ecuador de la Seminci ¿Cómo estamos? Javier Angulo Pues la ciudad volcada En el festival Con más público que nunca Más invitados Más asistentes Es un éxito Bueno hoy ha sido un éxito También por la presencia Que hemos tenido De Immanuel Arias Que está claro Que también para usted Alcalde Es alguien importante ¿No? Sí, no Primero porque es uno De los mejores actores Que hay en la filmografía Actual española Y sobre todo Y más importante Porque es una Excelentísima persona Yo le tengo Un especial cariño Además tengo Un recuerdo Muy importante De él Porque en un momento Que hubo una consigna Política De tratar De no saludar Al alcalde De la Seminci Me dio un abrazo Públicamente Y dijo A mis amigos No me dice nadie Que no le salude Y eso no se olvida Esos gestos son importantes Está claro Pero como bien sabe Estamos ahora mismo En nuestra gala Estamos en la gala De la presentación De la programación De la 8 de Valladolid Sí que le pediría Unas breves palabras Ya sabéis que yo soy Así con la cadena Aunque no me tengáis En nómina Si me tenéis En la lista Y una vez al mes Cuando menos Voy por allí Y me someto A la llamada De los vecinos De Valladolid Yo encantado De que sigáis Hablando de Valladolid De que sigáis exponiendo Lo que se hace en Valladolid Que sigáis criticando Lo que hagamos mal En Valladolid Porque también Esa es la labor De los medios informativos Pero sobre todo Eso que a través Vuestro haya mucha gente Que llegue a conocer Lo que realmente pasa En Valladolid En el día a día Bueno ahora lo que tenemos Que hacer es brindar Estamos en un día De celebración Por supuesto Porque en la ciudad Tenemos la Seminci Y porque estamos En nuestra gala Y esperemos Que lo estén disfrutando Con nosotros Brindamos Si les parece Porque el año que viene Mucho mejor Y por supuesto Aquí también Con la Seminci Brindamos Seguro que sí Seguro que sí Madre mía Hoy estoy haciendo Hoy me permito El no ir al gimnasio Y el comer Todo lo que se pueda Bueno Ahora llega el momento De El alcalde Responde Música Música ¡Gracias! 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 Al entrar aquí me decía alguno Pero no está el alcalde Y yo decía, digo, el alcalde siempre está entre nosotros Y alguno decía, ¿qué fino es este chico? Bueno, pues lo hemos visto una vez más Gracias a la magia de la televisión Nos ha tenido que abandonar en la inmediatez Por el celuloide Pero gracias a la televisión nos ha saludado Por lo tanto, huelga que yo le disculpe en este momento Entre los cometidos que le tocan a uno Y que le encarga el alcalde Pues este es de los más agradables Me costó mucho más traer a Michael Jackson en su momento a la ciudad Como me recordaba Florencio Carrera Hace unos días repasando ese archivo de imágenes de estos 20 años Es un día fantástico Felicidades a Radio Televisión Castilla y León Por este lustro ya de emisiones Empezó a emitir, si no me fallan mis archivos El 9 de marzo de 2009 Por lo tanto, lustro de emisiones Lustrosa programación que hemos visto fenomenalmente presentada Y sobre todo, quiero hacer un breve comentario Sobre el modelo televisivo que tenemos en Castilla y León La 8 no es una televisión local al uso Es realmente un canal autonómico de los dos Que la corporación televisiva ganó en concurso Pero esa inquietud que teníamos los ayuntamientos entonces Cuando se abrió el melón, digamos, de la TDT Y de luchar por esos múltiples ayuntamientos como el de Valladolid Nos reservamos el derecho de optar a poder gestionar un canal de televisión local Y eso al cabo de los años nos ha demostrado que acertamos en su momento Para garantizar a los ciudadanos un servicio público a través de la TDT Pero también al cabo de los años y viendo el lustro de canal 8 de la 8 de Valladolid También sabemos que hemos acertado no poniéndolo en marcha Es una de las cosas de las que hemos prescindido No corren tiempos para demasiadas alegrías Y tampoco ahora es necesario o imperioso hacer una televisión local Porque ya el canal 8 hemos visto que es una televisión de proximidad Una televisión que desde lo privado está haciendo también televisión de servicio público Lo hemos visto, televisión de proximidad, televisión plural, televisión veraz Y eso es lo que realmente quiero destacar esta noche Así que muchas gracias por ello desde la ciudad y desde el ayuntamiento Esperamos seguir dando que hablar en sentido positivo, si puede ser Pero también sometiéndonos, como no, a la crítica que sea necesaria Porque al fin y al cabo estamos en un régimen de opinión pública Que también al que sirve también la 8 de Valladolid Muchísimas gracias y enhorabuena Bueno, muchas gracias por las palabras Con lo que respecta a la programación Y yo me siento un poco extraño aquí con la copa Entonces lo que, si me permiten ustedes Les voy a dejar con el director de esta casa Con el director de la 8 de Valladolid Florencio Carrera Hay muchos empresarios Hay muchos empresarios, hay muchos amigos Hay muchos alcaldes Hay mucho cariño esta noche aquí Y yo quiero poner el punto y seguido Porque todavía nos quedan un par de sorpresas Dando la bienvenida en nombre de todos los alcaldes de esta provincia Que sois muchos, que conocéis muy bien lo que estamos haciendo absolutamente todos Dar la bienvenida a ese alcalde de alcaldes Al presidente de la diputación Para que en nombre y representación de los 224 municipios de Valladolid y Nueve Pedanías Nos diga lo que él considere Todos sois, todos son importantes Alcaldes, gracias a todos por estar aquí esta noche Y en nombre de todos Pido, como he dicho, al alcalde de los alcaldes Al presidente de la diputación Jesús Julio Carnero Que suba al escenario En el año 201 De las diputaciones Muy buenas noches a todos La verdad es que A Quílez casi siempre le vemos corriendo Y hoy le hemos visto corriendo De Valladolid Aquí a Arroyo En un instante Eso lo logra solo la televisión La magia de la televisión Lo primero Que hay que daros a todos vosotros Es la enhorabuena La enhorabuena por esta nueva programación Una programación Que tiene Como en cualquier actividad Que tiene una nueva temporada Como es el caso Dosis de consolidación Y dosis también De innovación Dosis de continuidad Y dosis sin lugar a dudas De novedad Yo creo que es Lo más importante Ver como Seguís Siendo Lo que erais Hace 20 años Pero cambiando Adaptándoos A los tiempos nuevos Por tanto Aparte de Enhorabuena Yo también quiero felicitaros Y agradeceros El trabajo que hacéis Tanto desde la provincia Como desde la propia Capital Yo quiero agradecer a televisión Aquí a la 8 Algo muy importante Y es El trabajo que sin lugar Hacéis En tantos y en tantos momentos Librando a muchísima gente Me estoy acordando De personas De edad De jóvenes De personas Que en muchos momentos En nuestra provincia Se encuentran solas Y vosotros Todos esos espacios De soledad Conseguís que se achiquen Y eso yo creo Que es una labor Importantísima Y por la cual Os tenemos que estar Todos los vallesoletanos Agradecidos Vosotros no sois Una televisión De salón Vosotros sois Una televisión De cuarto de estar Cuarto de estar Que a fin de cuentas Es donde está el hogar Realmente En el salón Vienen los invitados En el cuarto de estar Es donde están Sin lugar a dudas Las relaciones Hogareñas Y vosotros sois En nuestra provincia Una televisión Que responde A ese cometido Por tanto Enhorabuena Habéis hecho mucho Tenemos mucho Que hacer Entre todos Yo quiero anunciar Aquí que la Diputación provincial En el próximo año Va a poner Sobre el tapete Una línea de ayudas Para mejorar Y ampliar La señal La emisión Que en algunos puntos De nuestra provincia No es todavía Todo lo bueno Que quisiéramos Y que no permite En muchos casos Veros a vosotros Para eso Para que cada vez Más vallisoletanos Y pienso Como digo Sobre todo En las personas mayores Os puedan ver Y os puedan Escuchar Y se puedan sentir Acompañados Muchísimas gracias Y enhorabuena Como decía al principio Una cosa más Decía Porfi Que el deporte Es corazón Pues yo quiero Envendarle Hoy la ocho Es corazón Buenas noches A todos Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ...dirigidos por... ...junto a la sección oficial a concurso que hoy termina su... ...perdón... Los trabajadores de NICA solo quieren que se cumpla la última sentencia en la que se les da la razón... ...por lo que los trabajadores deben volver a sus puestos de trabajo... ...de sexología... ...dentro del máster de orientación familiar del Instituto Superior de Ciencias de la Familia que posee el... ...y dale que posee... ...que se imparte en este centro, joder... ...el dominico salmantino Cosme Puerto Pascual... ...y ha estado los últimos diez ejerciendo como profesor de la asignatura de sexología... ...en el... ...en el máster de orientación familiar del Instituto Superior de Ciencias de la Familia que se imparte en este centro... ...sí, sí, sí... ...jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj asegurándose de esa manera una plaza para los cuartos de final de la Copa del Rey. Los de Mendilívar no jugaron un gran partido, pero estuvieron bien acertados de cara a la portería. Todos los obstáculos mientras se mueve y también de dos ordenadores, uno de ellos para moverse... ¿Ves? Ya me equivoco y tú te has dormido, tío, que no es tan aburrido. ¿Digo otra cosa? Hola, hola. Venga, vamos a llevarnos bien. ¿Qué quiere ir a comer? Venga, ¿eh? ¿Por qué eres tan cabezona? A mí que me lo expliquen. Dentro del local se encontraba otra que era camarera más... ...que era una opción de ocio y aparte autoabastecer... ...abastecer... ...abastecerse... ¡Cállate! ...autoabastecer... ...autoabastecerse... ¡Joder! ...muy bien situada, es un punto logístico destacado en el noroeste peninsular y eso hace que empresas como Norbert de Entrastraje... ...Norbert de Entrastraje... ...Norbert de Entrastraje... ...por cosa quieran ampliar su espacio. Vamos, joder, vamos a terminar la puta vida. Friki. Y aquí otro friki. Eh, ya ha empezado el monólogo aquí, Edu. Llegamos así al final de nuestro tiempo de noticias. Pueden ponerse al tanto de la actualidad de Castilla y León en el informativo regional. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. Hasta aquí llega nuestro tiempo por ahí. ¡Nos vamos ya, amigos! ¡Bailando! Me paso el día bailando Y los vecinos, mientras tanto No paran de molestar Aquí está la prueba de quien tiene boca o se equivoca. Bueno, les hemos presentado ya a todos los presentadores todos los programas el equipo técnico pero ahora también nos gustaría antes de terminar solamente no nos queda nada nos queda la guinda del pastel que esperemos de verdad que se queden con la boca abierta así nos hemos quedado nosotros cuando lo pensábamos así que esperemos que les llame mucho la atención pero como les decía nos falta por conocer a las personas que seguramente hablen más con ellas que con nosotros les conozcan más y traten mucho más que es, por supuesto el equipo comercial el equipo de publicidad por favor un fuerte aplauso para ellos Bueno, pues muy buenas noches a todos estamos ya en esta recta final de la gala de la presentación de la programación y bueno pues desde el departamento de publicidad de la 8 de Valladolid al que represento junto con un excelente equipo conformado por Belén Fernández Francisco Leal y Eva Rodríguez a los que muchos evidentemente ya conocéis pues queremos daros las gracias por acompañarnos en un día tan especial como es este el de esta gala tan importante para nosotros y a la empresa a la que representamos por supuesto y además también queremos agradeceros pues toda la confianza que habéis depositado en nosotros durante un montón de años a través de todas las campañas de publicidad que habéis hecho pues con cada uno de nosotros sin más quedamos a vuestra disposición lógicamente para que sigáis confiando en nosotros prometemos hacerlo cada año un poquito mejor y bueno pues ante todo y para ya terminar daros las gracias por vuestra confianza muchas gracias y ahora solamente me queda decirles de nuevo gracias a todos los espectadores que nos han seguido esta noche desde casa gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros y decirles que cada uno de los trabajadores de la 8 de Valladolid piensa siempre en Valladolid gracias aplausos de la 8 de la 9 de la 9 de la 9 de la 9 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!